Y por otro lado, comerciantes del Centro de San Salvador cambiaron los productos navideños por útiles escolares en espera del inicio del año lectivo previsto para el 18 de enero. Con el año nuevo inicia también un nuevo periodo escolar. Es por eso que vendedores y vendedoras del Centro Capitalino cambiaron sus productos navideños por mercadería de cuadernos y útiles escolares. Los comerciantes esperan que las madres y padres de familia se acerquen con sus listados de útiles escolares para el inicio de clases el próximo 18 de enero en el caso del sistema público de educación. Estamos vendiendo aquí cuadernos a dos por el dólar y tenemos que el número uno que está a dólar y le tenemos sacapuntas, lápiz, lapicero, bolsones, transparentes. Bueno, todo lo que ustedes puedan venir a buscar, aquí se encuentran zapatos, también hay incluso de todo lo que ustedes quieran venir a buscar. Aquí los estamos esperando para que vengan a comprar. Aunque la afluencia de clientes aún es poca, algunas madres de familia ya comenzaron a cotizar precios y completar el listado de útiles para sus hijos e hijas. Ya empezamos para el inicio de clases de mi hija, aquí ando ya comprando, aquí la señora me dio precio. Esperamos que la visiten a ver qué tal, cómo les va. Que le han pedido 14 cuadernos, páginas de papel bomb, de todo. Aquí nos falta todavía la mochila, jabón. Los comerciantes se mostraron optimistas de recuperar lo invertido en la mercadería y confían en que esta semana los clientes se acercarán al centro histórico para ofrecerles precios accesibles. La expectativa, esperamos tener lo que es la venta por mayor también, cierto, para así poder vender y poder sacar lo que nosotros necesitamos sacar, para que también esas personas se vayan satisfechas con el producto. Que primero Dios, vamos empezando bien el año. Sí, ya la gente anda buscando. Sí, ya la gente anda buscando lo necesario. Ya pasó lo de fiestas, ahorita va lo escolar. Algunos de los productos que usted puede encontrar son cuadernos, juegos de geometría, mochilas, lápices, lapiceros y todo lo que se requiere para que sus hijos e hijas vayan preparados para el nuevo año escolar. ¡Gracias!